¿Cómo se llama aquí mi amor? ¿Sorsay? ¿Y dónde está esto? Freeport 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 ahí se fijan mira cuánto carnada mira ya los pescados grandes en su piel y andan los jackfish mira es en los grandes de pescados andan los grandes andan comiendo ahí todo eso lo que es el puro bait light molex hola que tal amigos como está bienvenidos una vez más a mi canal verdadera pasión por la pesca lo encontramos aquí en source hay venimos a probar suerte a ver qué tal nos va deseanme suerte amigos ojalá podemos atrapar algo por el día de ahora sino pues como quiera lo bonito es la pesca amigos la diversión venimos aquí a probar suerte queremos atrapar algo no venimos específicamente a algo pero pues caiga lo que caiga verdad dice la pesca se fija que está comenzamos con pescar aquí a este lado ya el ambiente se ve bien es una lady fish que viene a que traemos otra yo traigo otra aquí creo no sé pero no sé si la agarre no, sacala hasta arriba de una vez si, sacala hasta arriba no batallen con ella fijan acá amigos las Spanish Markers están cayendo acá acá en Freeport son Spanish Markers es una Macarena vamos a ver que agarre aquí mira es un Bluefish mira Madeline es un Bluefish hay un Redfish y un Bluefish es un Bluefish wow ¿dónde está el Purplefish? nomás arrastralo nirita arrastrándolo, arrastrándolo así no lo dije que baje arrastralo suavecito, suavecito, suavecito lo traes así para que no te atore adiós Bluefish ¿se fijan amigo? aquí está primer mango que atrapamos aquí en Southside como de unas 11 o 12 pulgadas por ahí ahí está por esto venimos por los mangos ¿se fijan? acá está aquí está el primer mango yo quiero que te los roja de la calle real quick ¿sabes? 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 se está con unas 12 pulgadas por ahí se está con unas 12 pulgadas Gracias por ver el video.